de alabanza bendito Jesús y así mismo verdad incline su su rostro en esta hora vamos ahora por la palabra que va a ser predicada gracias te damos amante Dios Padre Santo Padre bueno digno de gloria Señor venimos delante de ti dándote gracias Señor primeramente porque sabemos que tu presencia en la vida que estamos aquí presente vaya conmigo a la palabra en el libro de éxodo capítulo 3 cuando lo tenga manifiestelo con un fuerte amén gloria al Señor poderoso Dios éxodo capítulo 3 versículo del 1 al 3 éxodo capítulo 3 versículo del 1 al versículo 3 gloria al Señor te adoramos te adoramos bendecimos el nombre de nuestro Señor Dios es bueno cuántos saben que Dios es bueno Dios es bueno gloria al Señor bendito Jesús te adora mi alma Dios capítulo 3 de éxodo leemos la poderosa palabra de nuestro Señor a la gloria del Padre a la gloria del Hijo y a la gloria de su santo espíritu y la iglesia del Señor dice apacentando Moisés las ovejas de Getro su suegro sacerdote de Madian llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb monte de Dios y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía bendito Dios puede sentarse en esta hora gloria damos al Señor verdad el día de hoy queremos hablar un poco acerca de la zarza de fuego que ardía y que no se consumía últimamente el Señor nos ha estado inquietando a escudriñar un poco más la experiencia de Israel en el Señor hemos estado leyendo mucho acerca de Moisés hemos estado leyendo mucho acerca del éxodo el fin de semana pasado mis amados hermanos estuvimos predicando acerca de la experiencia que el pueblo de Israel vivió en el desierto vimos como Jehová los acompañaba en medio del desierto bendito Jesús en medio de ese peregrinaje vemos los hechos portentosos que Dios realizó en medio del pueblo y de cómo él mismo los condujo por el camino hacia la tierra que él les había prometido darles la palabra del Señor nos enseña que en una de las manifestaciones más gloriosas que el pueblo de Israel vio en el desierto mi amado hermano bendito Jesús no fue el mar que se abrió no fue mi amado hermano que el agua brotara de la peña no fue que la ropa no envejeciera ni ni lo calzado envejeciera en medio del desierto no fue que el pie no se les hinchase la mire mi amado hermano la manifestación más gloriosa el milagro más grande que Israel vio en medio del desierto fue la misma presencia de Dios que les acompañaba de día como columna de nube y de noche como columna de fuego y esa experiencia es la que ha cautivado y ha llamado mucho mi atención el fuego de Dios la importancia del fuego de Dios el día de ayer nosotros estábamos predicando en este mismo lugar acerca de la experiencia que los tres jóvenes hebreos tuvieron en el horno de fuego y de cómo Dios permitió que fueran procesados en medio de ese horno la biblia dice que ellos fueron atados y fueron echados al horno de fuego pero que el fuego no pudo hacerles ningún daño dice la palabra que ellos se paseaban en medio del horno sin que ninguna de sus ropa se quemase dice la palabra que ni siquiera el cabello mi amado hermano se quemó y su ropa no oía no olía fuego no olía humo mi amado hermano porque porque dentro de ese horno había otro fuego un fuego diferente el fuego mi amado hermano que el señor quiere en esta hora que nosotros conozcamos bendito jesús y ese fuego es el que yo quiero hablarle en este día un fuego que arde pero que no consume un fuego que arde pero que no quema y en el pasaje que acabamos de leer vemos la vemos a moisés en medio del desierto moisés había salido huyendo de egipto moisés había salido huyendo de las circunstancias moisés había salido huyendo del problema y oiga bien mi amado hermano es triste que hoy en día tenemos muchos cristianos en la misma condición cristianos que huyen y cristianos que corren cristianos que se esconden yo no sé de qué yo no sé de quién la palabra del señor nos enseña que huye el impío sin que nadie le persiga huye el impío sin que nadie le persiga moisés huía moisés había salido de egipto porque se dio cuenta que se habían dado cuenta de lo que había hecho y entonces él dijo yo me tengo que ir ahora yo me tengo que marchar de este lugar porque si no me van a matar porque si no me van a agarrar y yo no sé qué por lo que me van a hacer pero resulta que a moisés nadie lo andaba buscando 40 años en el desierto en tierra de madián huyendo de un faraón que nunca lo buscó huyendo mi amado hermano de una situación que nunca se le presentó a moisés mi amado hermano el enemigo lo había engañado el enemigo lo había turbado porque el propósito del enemigo muchas veces sacarnos del propósito de dios en egipto nadie preguntaba por moisés yo me imagino que quizás ni sus propios hermanos se acordaban de él ya su familia no preguntaba por él bendito dios moisés estaba huyendo de sí mismo moisés estaba huyendo de sus propios errores y el enemigo le había hecho creer que nadie lo quería que su presencia no era grata en tierra de egipto y es por eso que moisés comienza a huir hacia una tierra extraña pero cuando tú y yo tenemos propósito en la mano de dios por mucho que nosotros huyamos por mucho que nosotros nos escondamos por mucho que nosotros corramos tarde que temprano tú te vas a encontrar con ese dios que te llamó tarde que temprano mi amado hermano dios te va a encontrar dios se va a aparecer delante de ti y vemos que un día cuando menos moisés se lo esperaba apacentando las ovejas de su suegro dice la palabra del señor que miró una salsa en fuego que ardía la salsa ardía en fuego y a moisés lo que le llamó la atención no era la salsa no era ni siquiera el fuego ya que en medio del desierto era normal encontrarse con salsa en medio del desierto era normal ver salsa quemándose en medio del desierto pero lo que llamó la atención de moisés era que la zarza ardía pero no se consumía la zarza ardía pero no se quemaba y cuando moisés se dio cuenta de lo que estaba viendo entendió que aquella escena no era algo natural era algo sobrenatural aquello que moisés tenía delante de sus ojos mi amado hermano era una experiencia muy hermosa que cada uno de nosotros como cristianos debemos anhelar ese encuentro con el cristo de la gloria mi amado hermano el poder estar delante de aquel que un día derramó su sangre en la cruz por amor a nosotros y esa misma presencia ese mismo fuego habita en este lugar y está con cada uno de nosotros mi amado hermano yo no sé cuánto de nosotros hemos llegado a este lugar con la intención de ver algo diferente de ver algo sobrenatural cuánto de nosotros quizás mi amado hermano ya estamos cansados de la rutina estamos cansados de la monotonía estamos cansados quizás de lo mismo y tú y yo tenemos que entender que tenemos que tener los ojos espirituales bien abiertos porque de momento de repente cuando quizás menos tú te lo esperes la presencia del señor se puede aparecer delante de ti la presencia del señor te puede llamar desde aquella zarza y decirte acércate 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 bendito dios y una de las cosas que el señor ministraba mi vida en estos días es del como dios trató con moisés dios tuvo que sacar a moisés de egipto dios tuvo que sacar a moisés de su zona de confort dios tuvo que sacar a moisés de la comodidad en la cual él se encontraba y llevarlo al desierto porque en egipto moisés estaba como que muy tranquilo moisés estaba demasiado tranquilo porque en egipto no tenía ninguna necesidad moisés tenía esclavos que le servían moisés tenía todas las riquezas que un hombre podría desear y podría desear tener tenía todo lo que un hombre podía mi amado hermano anhelar y dios permitió que en un abrir y cerrar de ojos moisés lo perdiera todo de repente mi amado hermano todo se vino abajo y después de estar quizás en una hamaca yo me imagino que moisés mi amado hermano en egipto se encontraba muchas veces quizás en una hamaca recibiendo el aire de las palmas que sus esclavos sacudían y ahora después de haber estado recibiendo todos los placeres se encuentra en el desierto apacentando unas ovejas que ni siquiera eran de él que eran de su suegro hetero en un solo día dios permitió que moisés lo perdiera todo y a veces dios tiene que permitir que tú y yo nos quedemos sin nada dios tiene que sacarte de esa área de comodidad dios tiene que sacarte de esa área de confort porque es la única manera en que tú y yo vamos a experimentar la verdadera gloria de dios es a través de las pruebas es a través de las luchas es a través de la batalla es a través de las tribulaciones que a veces pasamos donde el señor comienza mi amado hermano a revelarse a nuestra vida de una manera como nunca antes quizás en nuestra vida la habíamos experimentado y de repente moisés se dio cuenta que lo que sus ojos estaban viendo no era bendito jesús algo normal no era algo común era algo diferente y yo he venido a decirte en esta hora de parte de dios que él ha comenzado a tratar conmigo de una manera diferente él ha comenzado a tratar contigo de una manera más personal y que a partir de hoy van a comenzar a acontecer cosas en tu vida cosas en mi vida y vas a empezar a tener experiencias que nunca antes quizás en la vida habías tenido en el señor solamente te dice el señor en esta hora se paciente porque aunque el principio quizás tú comiences a sembrar con lágrimas con regocijo vamos a cosechar en el nombre poderoso del señor quizás en esta hora tú estás llorando pero solamente mi amado hermano será un momento porque a la mañana vendrá el gozo a la mañana mi amado hermano vendrá la alegría en el nombre poderoso de jesús solamente espera un poco más y el que ha de venir vendrá y no tardará Dios va a llenar nuestro granero Dios va a llenar nuestros lagares nuestros lagares rebosarán de mostro pero antes necesario que Dios trate con cada uno de nosotros es necesario que Dios mi amado hermano hable personalmente con cada uno de nosotros es necesario que Dios trate contigo que Dios trate conmigo y la única manera en que Dios quizás podrá hacerlo es metiéndonos en el desierto es metiéndonos en el problema es metiéndonos en la dificultad quizás lo que ahora mismo está aconteciendo a nuestro alrededor no es causa de ánimo no es causa de alegría quizás ahora mi amado hermano nos miramos a nuestro alrededor y como que sentimos un poco de tristeza un poco de desánimo pero Dios te dice en esta hora es necesario porque en medio de esta experiencia yo voy a provocar que mi gloria se manifieste en cada una de sus vidas es necesario porque a través de lo que quizás en esta hora tú estás pasando y yo estoy pasando la gloria de Dios va a ser derramada gloria a Dios Moisés miró aquella zarza y dijo esto no es algo normal esto tiene que ser una visión del cielo veré iré y veré que es aquella grande visión Dios le estaba enviando un mensaje a Moisés porque en aquella escena bendito Jesús Dios estaba trayendo un mensaje a la vida de Moisés mi amado hermano Dios estaba hablando a Moisés de una manera especial había llegado el tiempo en que Dios hablara cara a cara con cada uno de nosotros y es necesario que nosotros estemos atentos a la voz de Dios y que hablemos con Dios y que dejemos que Dios hable a nuestra vida yo sé que Moisés mi amado hermano sabía acerca de Dios Moisés había escuchado acerca del Señor porque aunque fue criado en Egipto su madre Jocabel fue quien lo instruyó desde pequeño a su corta edad mi amado hermano sus primeros años su madre estuvo junto con él y cuando tú instruyes al niño en el camino y te encargas de sembrar la palabra en sus corazones mire mi amado hermano puede ser que llegue la adolescencia puede ser que llegue el momento en que él tenga que tomar sus propias decisiones y quizás tú no veas mi amado hermano bendito Jesús muchas veces la bendición de Dios sobre tus hijos porque tus hijos han decidido alejarse del Señor pero por más que se aleje mi amado hermano él podrá alejarse pero la palabra del Señor nunca se alejará de él la palabra del Señor siempre estará con él y tarde que temprano esa misma palabra volverá a meterlo en el camino es por eso que la palabra nos enseña mi amado hermano que instruyamos a nuestros niños en la palabra en el temor de Dios para que ellos no se aparten mi amado hermano del camino del Señor y la madre de Moisés le había hablado acerca de Dios le había hablado acerca del Dios de sus padres le había hablado de acerca del Dios de Israel del Dios de Abraham del Dios de Isaac del Dios de Jacob pero Egipto se había encargado de arrancar a Moisés de ese propósito pero el propósito de Dios no había sido arrancado de Moisés el propósito de Dios seguía vigente yo no sé mi amado hermano si usted me está entendiendo en esta hora pero lo que yo te quiero dar a entender es que lo que Dios ha determinado hacer con cada uno de nosotros no hay diablo que lo pueda detener no hay demonio que lo pueda detener habrá alguien que pueda impedir que Dios meta su mano cuando él decide hacerlo mi amado hermano lo que estaba ocurriendo en Moisés bendito Jesús era el propósito de Dios cumpliéndose Dios tenía propósito en la vida de aquel hombre yo me imagino mi amado hermano en aquel momento en aquel lugar en aquel desierto yo no sé qué pasaba en la mente de Moisés las palabras quizás de su madre todavía retumbaban en su cabeza cuando ella le decía tú serás alguien grande Dios va a hacer algo grande contigo tú vas a ser el que nos va a ayudar a salir de esta esclavitud tú vas a llegar bendito Dios muy lejos y tú nos vas a ayudar tú eres un milagro de Dios porque cuando todos querían bendito Jesús cuando Faraón quería matar a todos los niños Dios te guardó y Dios te ayudó y Dios te guardó con un propósito pero mi amado hermano el enemigo se había encargado de arrancar todos sus sueños de arrancar todas sus ilusiones yo no sé quizás en esta hora lo que el enemigo ha arrancado de usted yo no sé quizás en esta hora lo que el diablo está tratando bendito Dios de arrancar de su vida quizás está arrancando tus sueños quizás está arrancando tus ilusiones pero Dios en esta hora quiere hablar contigo Dios en esta hora viene a decirte yo tengo promesas yo tengo bendiciones para tu vida y es necesario en esta hora que tú te acerques a mí porque yo me voy a acercar a ti es necesario en esta hora que tú abras tus oídos para que yo pueda hablar contigo porque el que tiene oídos para oír oiga lo que el espíritu quiere hablarle a la iglesia una zarza mi amado hermano se encontraba en el desierto una zarza bendito Jesús y que es una zarza sino un arbusto desértico seco lleno de espinas sin hojas sin color sin fruto bendito Dios un bendito Dios una zarza no tiene raíces no tiene propósito con el calor del desierto lo único que hace una zarza es secarse cada vez más y debido a que carece de raíces es llevada por el viento de un lugar a otro cuando Moisés vio aquella escena y vio aquella zarza entendió que esa zarza era él y en esta hora Dios viene a decirte tú eres esa zarza tú eres esa zarza bendito Dios porque mi amado hermano nosotros vemos y Moisés había sido criado en las mejores escuelas de Egipto Moisés había sido un hombre ilustre un hombre preparado un hombre mi amado hermano con mucha sabiduría de bendito Dios de escuelas egipcias se había bendito Dios bendito Jesús entregado a ese Egipto con muchos sueños y con muchas ilusiones pero ahora ese mismo hombre se había convertido en algo seco en algo abandonado en el desierto a merced del viento de la circunstancia carente de raíces carente de propósitos sin planes bendito Dios y sin un sueño que cumplir gloria al Señor pero Moisés entendió que él era aquella zarza que había perdido el rumbo que había perdido el esplendor de la gloria que había perdido mi amado hermano todo lo que antes tenía todo lo que creía poseer se había marchitado y se había secado y ya no quedaba color y ya no quedaba vida ya no habían frutos ya no había nada las esperanzas de ser alguien en la vida de ser alguien importante se habían esfumado en la vida de Moisés los sueños se le habían terminado sus sueños habían caducado y habían expirado los sueños de quizás ayudar a su pueblo ya no existían más porque hubo un tiempo donde Moisés tenía posición había un tiempo donde Moisés tenía autoridad había un tiempo donde Moisés tenía fuerza Moisés Moisés era uno de los candidatos al trono de Faraón y yo me imagino que Moisés decía cuando yo sea Faraón yo voy a ayudar a mi pueblo cuando yo sea Faraón muchas cosas van a cambiar cuando yo sea Faraón mi pueblo ya no será esclavo pero todo eso ahora ya no existía ya no había posibilidades Moisés se había secado vino una prueba tan fuerte en la vida de Moisés donde es verdad él cometió ciertos errores tomó ciertas decisiones que lo llevaron a perderlo todo cuántas veces quizás Moisés vio las zarzas rodar en el desierto y él decía yo soy esa zarza yo soy esa zarza que ya no tiene rumbo ya no tiene esperanza yo me imagino que Moisés se veía apacentando las ovejas en medio de aquel desierto y se acordaba de las cosas que antes tenía y miraba como en esta hora todo se había consumido como todo se había terminado y Moisés quizás decía yo soy esa zarza seca yo soy esa zarza sin vida yo soy esa zarza sin esperanza pero algo diferente estaba a punto de acontecer en la vida de Moisés porque cuando nadie daba nada por Moisés cuando ni siquiera faraón lo estaba buscando ni sus hermanos lo extrañaban yo me imagino que hasta el mismo diablo lo había tachado ya de la lista gloria al señor ya ni el diablo mi amado hermano tenía puestos los ojos en Moisés yo imagino que los demonios venían donde Satanás y le decían que vamos a hacer con Moisés y quien es ese lo del señor porque porque para para el Satanás Moisés ya no tenía ya no significaba ningún peligro pero aún cuando Moisés mismo había dejado de creer porque ni Moisés creía en él él mismo tenía una autoestima tan baja que ya ni creía en él y eso lo vemos ahí mismo en esa misma escena cuando Dios lo está llamando a liberar a su pueblo y él le dice ¿por qué no mandas a otro? yo no tengo la capacidad yo no puedo hablar yo no tengo palabra bendito Jesús yo no tengo los recursos manda a otro busca a otro pero cuando Dios decide hacer algo contigo tú eres mi amado hermano el que tiene que hacerlo aunque te sientas solo aunque te sientas abandonado es tu responsabilidad ¿sabes por qué? porque Dios no te va a abandonar Dios no nos va a dejar solo mis amados hermanos Dios sigue estando con nosotros como poderosos gigantes Dios le estaba diciendo a Moisés a través de aquellas zarzas has pasado muchas pruebas has pasado muchos momentos difíciles que mucho has llorado que mucho has sufrido pero aunque difícil ha sido la prueba y quizás bendito Jesús ha logrado secarte mi fuego no ha permitido que seas consumido mi fuego no ha permitido que perezca porque aunque quizás tú bendito Jesús te sientes seco mi fuego todavía sigue ardiendo y eso es lo bonito del Señor que aunque tú y yo estemos secos el fuego del Señor no se apaga el fuego del Señor no se seca la presencia del Señor sigue estando viva en nuestra vida puede ser que en esta hora tú no lo sientas pero Él está ahí mi amado hermano la presencia de Dios te sigue acompañando la presencia del Señor sigue acompañando a su pueblo sigue acompañando a su iglesia porque no hay arma forjada contra ti ni contra mí que prospere mientras estemos en las manos del Señor la gente mi amado hermano quizás ha pensado que te vas a morir el enemigo quizás ha pensado que la prueba mi amado hermano esta prueba te va a destruir la gente quizás pensó que la enfermedad te iba a detener y que mucho quizás has caído pero todas esas veces que has caído Dios te ha seguido levantando Dios te ha seguido ayudando Dios no te ha dejado sol y es por eso mi amado hermano que tú miras a tu alrededor y donde otros se rindieron tú sigues de pie y donde otros mi amado hermano han abandonado la batalla tú sigues peleando ¿sabes por qué? porque Dios está contigo como poderoso gigante la presencia del Señor te sigue ayudando y te sigue sosteniendo no hay fuego que pueda destruir a los hijos de Dios no hay fuego que pueda consumir a los hijos del Señor es más el fuego lo único que está provocando es que la gloria de Dios se manifieste en cada una de nuestra vida es por eso que Pablo decía a la iglesia de Corinto en el capítulo 4 versículo 17 de primera de Corintio que esta breve tribulación momentánea lo único que está produciendo en nosotros es un cada vez más excelente peso de gloria un más excelente eterno peso de gloria por eso es que no miramos las cosas que se ven sino que miramos las cosas que no se ven es por eso que no ponemos la mirada en las cosas materiales sino que ponemos la mirada en las cosas espirituales yo hablaba ayer a la iglesia yo decía el problema nuestro es que cuando estamos en medio de la prueba tendemos a poner nuestros ojos en lo que estamos perdiendo y no en lo que Dios está produciendo y toda pérdida en el Señor es ganancia ¿cuántos sabían eso? toda pérdida en Dios se convierte en ganancia siempre y cuando tú te mantengas confiando en el Señor siempre y tú siempre que tú y yo nos mantengamos confiando en el Señor es verdad que el diablo se ha levantado y eso mi amado hermano no es de extrañarse no es de extrañarse que el diablo le esté tirando a usted con todo su power como decir con todo su arsenal con todo lo que tiene porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo y la guerra cada día que pasa se hace más fuerte y si antes tú y yo no estábamos orando ha llegado la hora no solamente de aprender a orar sino de aprender a clamar en el Señor es tiempo de meternos de cabeza delante de la presencia del Señor de dejar de afanarnos por las cosas de este mundo por las cosas terrenales porque hoy le tocó a otro mañana puede ser tú porque no estamos exentos mi amado hermano a padecer problemas a padecer tribulación y puede ser que en esta hora tú seas fuerte pero el día de mañana si te descuida el enemigo mi amado hermano te puede detener en medio del camino te puede derribar te puede destruir es por eso que la Biblia nos enseña que el que cree estar firme mire que no caiga tenemos que buscar su presencia hoy más que nunca es tiempo que dejemos de ser rebeldes a la voz de Dios que te llama y te dice búscame busca mi rostro busca mi presencia gloria al Señor es tiempo que se acaben los cinco minutos de oración cuando tú vienes a la iglesia es tiempo que se acabe mi amado hermano esos treinta minutos de leer la palabra que a veces ni la lees quizás durante el día es tiempo que se acabe mi amado hermano esa pereza espiritual que hay en muchos de nuestros corazones le echamos la culpa a todo el mundo por las cosas que padecemos cuando los culpables somos nosotros mismos somos nosotros los responsables de lo que muchas veces se acontece a nuestra vida que tiempo le estás dando a Dios que tiempo de calidad tú le estás dando al Señor mi amado hermano si algo yo he entendido es que los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles son tiempos de crisis donde el enemigo se va a levantar el enemigo te va a hacer la guerra tus amigos te van a dejar tu familia no te va a entender aún tu propia familia te va a dar la espalda y no va a consumir mi amado hermano no va a seguir tu propia manera de pensar porque porque aún nuestros familiares están entregados al mundo cuando debemos de vivir entregados a Dios poderoso mi Jesús gloria al Señor dele un fuerte aplauso al Señor mi amado hermano las cosas no son fáciles la gente nos mira y dice quizás ahí ya todo se está muriendo ahí ya todo se está secando es cierto quizás tenemos la fachada de una zarza seca en medio del desierto pero hay algo sobrenatural que viene de parte de Dios en esta hora para este lugar la misma presencia del Señor está posando en este lugar y mientras su fuego siga ardiendo la zarza no será consumida mientras el fuego siga ardiendo la zarza no se va a quemar en el nombre de Jesús gloria al Señor Pablo decía es cierto es cierto estamos atribulados en todo pero no estamos angustiados estamos quizás en apuros pero no estamos desesperados quizás hemos sido perseguidos pero no estamos desamparados quizás ahora mismo hemos sido derribados pero no estamos destruidos no estamos destruidos iglesia la presencia del Señor sigue estando en este lugar yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de donde yo esté el Señor me ha de levantar iglesia el Señor te va a levantar con más fuerza el Señor te va a levantar con más ánimo lo que ahora está pasando es solamente una catapulta al propósito de Dios porque Dios no nos ha traído a este lugar para volver atrás Dios no nos ha traído a este lugar para que comencemos a mirar las cosas que antes teníamos como hacía el pueblo de Israel Dios te ha traído en esta hora este lugar para establecer para dejar muy en claro y para darte entender de una vez por todas que si Él es por nosotros ¿quién? contra nosotros pastor pero no hay recursos Dios te dice en esta hora yo soy el Dios que te provee yo soy tu proveedor no tema dice el Señor en esta hora iglesia que hasta el día de hoy nada te ha hecho falta y nada te va a faltar es por eso mi amado hermano que David decía yo no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan mientras Dios siga estando allá en los cielos y yo siga siendo fiel a Él su bendición estará de continuo su alabanza estará de continuo en mi boca y su presencia ha de ir conmigo en todo momento mire cierre sus ojitos en esta hora gracias te damos Señor porque su presencia está su presencia habita en este lugar y Dios te dice en esta hora iglesia acaso te ha hecho falta algo hasta el día de hoy acaso nos ha hecho falta algo el día de hoy acaso Dios no ha sido fiel y no te ha sostenido durante todo este trayecto quizás hay gente esperando en esta misma hora que te muera que te seque que te consuma pero en el nombre del Señor no nos vamos a secar en el nombre del Señor no nos vamos a morir en medio del camino la Biblia dice mi amado hermano hablando de Pablo cuando Pablo llegó a la isla gloria al Señor a la isla de Malta dice que de momento una víbora se le prendió en la mano y todos aquellos que estaban ahí en aquel lugar estaban esperando que cayera muerto y esperaban que cayera muerto muerto y hablaban y cavilaban en su mente y murmuraban y decían quien es este hombre que clase de malhechor es que huyendo de la justicia ha venido a encontrar la muerte en este lugar y esperaban que Pablo se hinchase y cayese muerto pero yo estoy algo seguro mi amado hermano es más yo estoy seguro que el que no se murió fue Pablo sino que la víbora que lo picó gloria a Dios porque si alguien se tiene que morir y si alguien se tiene que detener en el camino ese es Satanás mi amado hermano es el diablo y él ya fue derrotado en aquella cruz hace casi dos mil años mi amado hermano Cristo lo venció él derramó su sangre y Dios nos dio la victoria a través de él gloria al Señor y es por eso que en esta hora Dios te dice no te preocupes yo estoy contigo y yo voy a caminar contigo y yo te llevaré de mi mano derecha y no te voy a soltar y no te voy a dejar y no te voy a desamparar y no te voy a abandonar aunque andes en valle de sombra y de muerte no temas porque yo estoy contigo te dice Dios yo voy contigo y recuerda las palabras que he hablado a tu vida en el momento de dolor en el momento de la prueba recuerda las palabras que yo he declarado acerca de ti y yo no soy hombre que mienta ni hijo de hombre que se arrepienta lo que yo he prometido hacer contigo yo lo voy a hacer póngase de pie mi amado hermano ya no voy a predicarlo del Señor yo quiero orar en esta hora yo quiero orar en esta hora vamos a dejar lo que queda para la próxima ocasión bendito Jesús pero si algo Dios quiere en esta hora que tú y yo entendamos es que el hecho de que tú no veas la bendición de Dios el hecho de que quizás no veamos que las cosas estén bien eso no significa de que Dios no está en el azul si Dios te ha traído al desierto es porque estás a punto de ver la gloria de Dios en tu vida si Dios te ha traído al desierto es porque estás a punto de ver la gloria de Dios en tu familia si Dios te ha traído en el desierto es porque quizás estás a punto de ver a Dios en tu matrimonio estás a punto de ver a Dios en tus hijos quizás te sientas sin fuerza quizás te sientas seco y sin esperanza Quizás te has sentido morir espiritualmente Quizás te has hecho, bendito Jesús Te has sentido, mi amado hermano, muchas veces ya sin fuerza Quizás has sentido que el enemigo te acecha y no te quiere soltar Y apenas te vas levantando de una cuando ya tienes otra encima, bendito Dios Pero el que está en este lugar, en esta hora, bendito Jesús Llamándote para que te acerques a Él, ese es el Cristo de la gloria Y Dios te dice, no te preocupes por la prueba que yo estoy contigo No te preocupes, quizás te sientas seco, pero yo estoy contigo No te preocupes, quizás has perdido la fuerza, pero yo estoy contigo Es más, quizás te sientes muerto, pero el que está en Cristo Aunque esté muerto, vivirá, bendito Dios Aunque esté seco, mi amado hermano, la llama del Señor arderá en ti No te quemará, no te quemará, mi amado hermano Isaías decía, aunque pases por el fuego, no te quemarás Ni la llama arderá en ti No te preocupes, ¡no te preocupes!